Pensándolo bien Sé que siempre supe el desenlace Me pasé la vida imaginándote No es momento para ser cobarde Pasaré mis manos sanar Con uno de los más destacados deportistas de la ciudad de Venado Tuerto En taekwondo Una de las grandes figuras que ha tenido el año Que es Mauro Becaría Comenzamos de esta manera ¡Gracias! ¡Gracias! Yo vivía en Guatimocín Provincia de Córdoba Un pueblo que está más o menos a unos 75 kilómetros de acá Y bueno, mi instructor actual Incluso que era de esta ciudad De Venado Tuerto Y ahora está viviendo en Río Cuarto Alberto Urquiza Empezó a difundir un poquito la actividad por la zona Y bueno, llegó a este pueblo, a Guatimocín Mi pueblo natal, por así decirlo Y empecé como para probar algo distinto Empecé con un amigo Y bueno, se fue dando la actividad a través de los años Después yo ya me vine a Venado a estudiar y a trabajar Y seguí la actividad Con un poquito más de horas de prácticas semanales Empecé a aumentar esas horas Y ya entrenaba todos los días Después dos veces por día, todos los días Y bueno, ya después se hizo Por así decirlo Mi mayor hobby Nunca pensé que por ahí me iba a dedicar exclusivamente O al 100% a esto Pero bueno, me fue atrapando la actividad Si bien en paralelo yo seguí trabajando, estudiando Siempre seguí entrenando Seguí practicando Y bueno, creciendo en lo que se llama gradación En lo que es el taekwondo En categoría Llegué a la categoría cinturón negro Y bueno, ahí es donde más empecé a competir Porque las condiciones económicas que uno tenía en ese momento Por ahí le imposibilitaban el tema de los viajes A los torneos en Rosario, Buenos Aires O por así decirlo, internacionalmente Los números siempre son altos Y bueno, en ese momento Preferí invertir el dinero en otra cosa En tener una propiedad Y bueno, después cuando llegué al cinturón negro Ya ahí empecé a competir más A salir del país en el 2007 Que fui a Inglaterra Fue mi primer mundial Y bueno, ya me empezó a atrapar más Me empecé a abocar más a la competencia En el 2008 empecé a dar clases Y bueno, eso fue una parte que me atrapó mucho Incluso hasta en algún punto más que la competencia Más que lo deportivo, ¿no? El tema de la enseñanza De ser un poquito educador, por así decirlo También me capacité en la parte pedagógica Porque por ahí es lo que nos cuestionan A los instructores de las artes marciales Que no estamos habilitados por ahí Dicen para ser educadores Porque no tenemos la parte pedagógica Bueno, yo si bien no estoy recibido en pedagogía He hecho muchos cursos y he leído bastante Y bueno, es algo que me gusta Incluso lo hago con chicos y adultos De todas las edades Sin límite de edad Arrancamos con grupos desde los 4 años Así que bueno, creo que estamos trabajando Medianamente bien Mi compañera, mi pareja también es instructora Ella es maestra de educación especial Así que también le encanta Es apasionada de lo que es la educación Así que hacemos un equipo Con los demás instructores que hay en la escuela Y hoy en día tenemos una escuela muy linda Acá en Venado Tuerto Y representamos a la ciudad No solo a lo largo y a lo ancho del país Sino internacionalmente En el 2007 en Birmingham, Inglaterra Yo participé en lo que es Cuando se hace el Mundial Oficial Se hace una Copa Mundial Abierta Yo participé en la Copa Mundial Abierta Esa fue mi primera participación internacionalmente Y bueno, después se fueron dando distintos desafíos Copa del Mundo 2008 en Punta del Este Donde me quedé con el primer lugar en la categoría hasta 80 kilogramos En combate Y bueno, se fueron dando distintos logros 2009 Copa América en Buenos Aires Subcampeón, integré el equipo de Santa Fe De a poquito uno fue creciendo Obteniendo resultados A través del trabajo Trabajé con muchos preparadores físicos De Diego Urquiza Miguel Winmer Los chicos del gimnasio CAR También El centro de alto rendimiento Y bueno He formado muy buena relación o amistad Con algunos de ellos también Y qué sé yo Con el que más anécdotas tenemos Y más tiempo he estado Es con Miguel Winmer Así que Tenemos una muy linda amistad Y disfrutamos de los entrenamientos Yo siempre digo que Uno debe confiar en su preparador físico Aunque Los demás por ahí cuestionen Ciertas cosas Si uno confía en su entrenador Los resultados van a ser buenos Ahora si uno no confía en su entrenador Puede ser el mejor Que los resultados no van a ser tan buenos Sí, Karen Olmedo y Darío Ciaffaroni Sí, son dos alumnos míos de mi escuela Así que la verdad que para mí fue un orgullo El hecho de afrontar un desafío con alumnos Porque si bien yo he estado Como te decía bien En Inglaterra, en Punta del Este Competencia Río de Janeiro En Canadá en el 2012 Roma en el 2014 Inglaterra volvimos al Mundial Oficial 2016 El año pasado estuvimos en Brighton Y bueno Este era un desafío Por ahí un poquito mayor Por así decirlo Porque Iba con alumnos Y bueno Mi alumna Juvenil Con 17 años Había tenido una experiencia Internacional En Río de Janeiro En el 2015 En la Copa del Mundo Pero bueno No era cinturón negro La acompañó el padre La abuela Entonces era más familiar también El viaje Y yo no tenía tanta responsabilidad La verdad que fue una experiencia muy linda Luchamos mucho En lo económico Para que este viaje Se le pueda dar a mi alumna Y bueno Lo logramos Con mucho sacrificio Con muchas ayudas De distintas personalidades De distintas personalidades Del municipio De la ciudad No voy a dar por ahí Los partidos Porque me han ayudado O nos han ayudado En general Cada cual como pudo Y desde el lugar que pudo Así que Estoy muy agradecido Muy agradecido con todos Y bueno Logramos que Karen Pueda tener su viaje Darío por ahí Tiene su trabajo independiente Y al igual que yo Pudimos Dentro de todo Juntar Ese dinero Que es una cantidad Bastante grande Quedamos con algunas deudas Que ahora Seguiremos pagando ¿No? Devolviendo Plata por todos lados Pero bueno Fue inflar el pecho Y decir Ahí están mis alumnos Karen Campeona En el Panamericano En Canadá En Toronto Y también En el Abierto De Asia Eso también Quería destacar Que fueron Dos torneos Internacionales En un solo viaje Y fue una semana En un lado Salir Una semana En el otro Con el cansancio Los golpes de un torneo Ir y prepararse Para el otro Bueno Darío también Su primera presentación A nivel internacional Muy bien Estuvo La verdad Que es digno De haber estado presente Porque hizo Muy buen papel Por ser su primera experiencia Y bueno Con Karen Ella integró Con 17 años El equipo de adultas En Corea Que es la cuna Del taekwondo Y en Canadá Integró El seleccionado Juvenil Y a mí me tocó En las dos oportunidades Tanto en el Panamericano Como en la Copa Asiática Integrar El seleccionado argentino En donde obtuvimos Primer puesto En ambas competencias Tanto en lucha Como en formas En las dos modalidades Así que bueno Muy contento Es una experiencia Muy linda Representar A tu escuela A tu ciudad Y a También a mi pueblo natal Que siempre está presente En uno Y bueno Y representar al país Levantar la bandera Ahí Es muy grato Es muy lindo Lo que se siente Por ahí Algunos Me preguntan ¿Y cuánto Te pagaron Para Nada? Nosotros somos Deportistas Amateur Y tenemos que Bancarnos Hasta la ropa Del equipo Oficial Así que Esa es la realidad Pero yo Como mensaje Si tengo que hablarle A los jóvenes No dejen de intentarlo Por más que el camino Sea difícil Y tengamos muchos Obstáculos Por saltar No hay que dejarse caer Y seguir adelante Que con mucho esfuerzo Y sacrificio Los resultados llegan Y el lugar Donde menos pensamos Estar Llega también Y bueno Hay que moverse Hay que ponerse En marcha Y trabajar duro No hay otra Sí 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 Es una realidad Que Que se está viendo Siempre No No solo En el taekwondo Sino en otros Deportes Amateur Que Los distintos Países O estados Por así decirlo Apoyan La carrera Del deportista No solo con los viajes Sino también Cuando hay inscripciones Con la ropa Los ayudan con todo Incluso las empresas Es como que Como hablan los chicos Hoy en día Lo voy a decir Se copan más Con el deportista Y Si uno va A pedir un sponsoreo Sin ningún problema Lo hacen Apuestan al deportista Y acá no digo Que no lo hagan Sino que por ahí Es como que Cuesta un poco más O No está la didáctica De Sponsorear tanto A los deportistas Locales Así que bueno Seguiremos trabajando Para que eso Vaya cambiando Y por ahí se entienda Que Que el que sale A representar La ciudad O el país Lo hace Muy apasionadamente Y para Dejar En lo más alto A la ciudad Y al país Así que Por ahí siempre Necesitamos No solo en esta disciplina Sino en todas Hay muy buenos deportistas Acá en la ciudad Que si le daríamos Un poquito más de apoyo Crecerían Mucho más De lo que Están creciendo Unpeł Te diesel Enresse No solo en esta disciplina Pensar No jure No pero Están creciendo Sin No Número Si Que Hay V Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Matafuegos Peruca, protección contra incendios, equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca, número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555, teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Distribuidora Don Pedro. 332-0800-888-0154. Santa Fe 958, teléfono 422-525-Venado Tuerto. Lisandro Enrico Senador Provincial Departamento General López Yo creo que lo que más se rescata en esta disciplina es el respeto, los valores que se inculcan. Y por ahí queda, si bien va de la mano, yo siempre hago una pequeña diferencia con lo deportivo y con lo que es la práctica del arte marcial. Porque lo deportivo es opcional, vos podés practicar esta actividad, esta disciplina, como le quieras llamar. Y solo entrenar la actividad y no te gusta el combate, no te gusta la competencia, no tenés ninguna obligación de hacerlo. Y te va a dejar algo muy rico que son los valores y los principios de los cuales hoy socialmente estamos charlando siempre con otros profes de algunas actividades o profes de educación física y todos coincidimos en lo mismo, que se ha perdido el rumbo, se ha perdido el respeto. Los jóvenes por ahí les falta un poquito más de disciplina en el buen sentido, ¿sí? Porque por ahí uno dice disciplina y ya se relaciona con lo militar o ya sale el tema de derechos humanos y no me estoy yendo para ese lado cuando digo disciplina. Por ahí a lo mejor la palabra suena medio chocante, pero sí respetos y educación. Así que creo que también es lo que nos deja esta actividad bien practicada, ¿sí? Porque hay también otras artes marciales que aportan valores y principios muy positivos. Así que es lo que te podría decir, ¿no? Y en lo deportivo también, porque se dan muchas amistades. Yo he llegado a muchas finales en Mundiales, en Copas del Mundo, en Panamericanos, en Copa América, en Nacionales y la mayoría de esas personas hoy en día son grandes amistades por el país y por el mundo. Y bueno, también creo que se da algo positivo, no es que se genere un odio con el oponente, al contrario. Siempre se me ha dado a mí en particular que he generado una muy buena relación de compañerismo cuando hemos estado en algún equipo también o de amistad en algunos casos. El entrenamiento tiene que estar marcados por distintas... Quizás no lo vamos a hacer tan difícil, sino por dos cosas esenciales. Tiene que estar muy apto físicamente y muy apto técnicamente. O sea que hay que entrenar mucho, ¿sí? Por eso te hablaba de dobles turnos, para poder trabajar parte física separada de parte técnica. Cuando hablé de dos modalidades quise expresar que se hace no solo combate, sino también formas, formas tradicionales, que es un diagrama de distintos movimientos fundamentales, por así decirlo, en donde una persona se está enfrentando a un oponente imaginario con técnicas de ataque y defensa, las cuales tienen que ser coordinadas, correctas en altura, en tiempo, en velocidad, en poder, en respiración. Entonces eso también es una parte que hay que entrenar muchísimo. Por ahí ponerse guantes para pelear no es que lo haga cualquiera, pero cualquiera lo puede hacer de mala manera, ¿no? El tema de las formas es un poquito más profundo y más difícil. O sea, por eso tiene un camino, por eso es un crecimiento, por eso las graduaciones, en donde hay distintas categorías, porque se va creciendo progresivamente y lleva mucho entrenamiento. Así que, si por ahí solo vas a hacer un taekwondo tradicional de práctica, con dos o tres veces por semana los vas a poder manejar, pero si vas a hacer taekwondo y taekwondo deportivo a la vez, ¿sí? Vas a tener que entrenar prácticamente todos los días y a veces dobles y triples turnos para poder estar en óptimas condiciones. Y yo te diría que en un 90%, sí, es muy importante. Vos podés estar muy bien físicamente, muy bien técnicamente, pero si psicológicamente no podés dominar el momento, o incluso la presión de los eventos internacionales, porque es distinto. Aunque por ahí parezca, si me está escuchando un deportista que ha tenido distintas experiencias, me va a entender a la perfección. Y bueno, vos en este caso también, que has hablado con muchas personalidades del ámbito, lo vas a entender. La presión es complicada y bueno, por eso hablan de la experiencia. A veces se combina experiencia con una edad adecuada y bueno, es donde el deportista está en su pico máximo. Pero la psicología del deporte es muy importante. Si no estamos bien psicológicamente, no rendimos ni en un 15%. Y vos dirás por ahí, ¿le pasa a un jugador de fútbol? ¿Qué es lo que por ahí más se habla generalmente? Sí, le puede pasar, ¿por qué no? Son momentos, situaciones y hay que ver lo que hay detrás de cada persona, ¿no? Para saber si realmente, como dicen ahí, le puso ganas o no, por no decir otra palabra. Y la verdad que a veces, si no estamos bien psicológicamente, se complica dar el 100%. Así que sí, es muy importante el aspecto psicológico. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mister Hook. Santa Fe 71. Venado Tuerto. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Avanzando con la ciudad. Distribuidora Don Pedro. Multimarcas de alimentos para mascotas. Pedigree, sabrositos, doggy, iron pet, proplan, eucanuba, royal canning, tiernito, bacán, raza, nuquitos, chumbalets, superpet, whiskas, nine lies, gati. Productos para miletas, nataclor, semillas florenza, accesorios para mascotas, jaulas nacionales e importadas para pájaros. Insumos para aves. Distribuidora Don Pedro, Puyredón, 1849, teléfono 424-441-423-332, 0800-888-0154, Santa Fe 958, teléfono 422-525-Venado Tuerto. Lisandro Enrico, Senador Provincial, Departamento General López. Crearnos que es el KPM Dun 424-441-5100-223-332, hic nuestra audición casi aquí. Din Yoshua, Departamento General López. Si, he tenido la oportunidad de compartir algún entrenamiento, incluso tengo amigos de distintas disciplinas, acá en el caso de Karate, Oscar Cuaranta, Julián Dalsoto, Fabián Olmedo, bueno, con Oscar tenemos una muy buena relación de amistad, muy cercano, y hemos compartido, él ha entrenado conmigo, yo he entrenado con él, y bueno, me gusta, sí, por ahí por una cuestión de tiempo no puedo practicarlo, el Jiu Jitsu también, la verdad que he hecho boxeo, también me gusta, me gusta, y bueno, en un momento, cuando en mis inicios, que empecé a hacer boxeo y hacía paralelamente taekwondo, es como que tuve que elegir un poquito entre una cosa y la otra, porque no me daban los tiempos, y bueno, elegí taekwondo, pero el boxeo siempre me atrapó bastante también, y bueno, en lo que es la parte deportiva, me gusta, pero bueno, estamos acá con taekwondo, y te dije, practiqué karate, Jiu Jitsu en alguna oportunidad también, me gustaría en algún momento hacerlo, y también lo que siempre me dio ganas, que no sé si acá hay, o he visto por ahí por las televisiones, he visto los que trabajan con la, tipo con la katana, pero de madera, que no sé si es kendo me parece, kendo, eso me hubiera gustado también practicar. Hay una historia que es una leyenda, que dicen que un monje la introdujo cuando enseñó al budismo, porque los monjes dicen que eran hostigados y castigados cuando iban a predicar, entonces que enseñó un arte marcial muy parecido a lo que es el kung fu, y de ahí surgieron las distintas ramas de las artes marciales. Otros dicen que las distintas colonias, de los primeros asentamientos en el viejo continente, bueno, tenían sus técnicas de defensa distintas, cada cual con su particularidad, con su nombre designado, y bueno, y después algunas se fueron mezclando y de ahí surgen todas las artes marciales. El origen es milenario. Ya te digo, algunos se le otorgan a una leyenda, otros a los distintos sistemas de combate que tenía cada colonia, cada reinado, y después, bueno, se fue generando distintas ramas, distintas mezclas. Incluso el taekwondo proviene del karate, que es un arte marcial muy antiguo y la verdad que tiene muy buenas bases, así que el taekwondo proviene del karate y del suba qi, perdón, del suba qi y del taekwondo. Pero las raíces más importantes del taekwondo son el karate y el taekwondo. El taekwondo es un arte marcial coreano milenario que solo se utilizaban las piernas. Y bueno, el karate es el arte también fuerte de Japón, y como Japón siempre estuvo por ahí dominando un poquito lo que es toda la parte de oriente de China o de Corea, se produjo una mezcla o un traspaso de conocimientos, incluso en un momento los coreanos estaban obligados solo a practicar karate, no sé en el caso de China si habrá pasado lo mismo, pero es por eso que se crea el taekwondo, con bases del karate. Como algo personal, sí, un punto de vista, no es que sea con intención de molestar a alguien que por ahí a lo mejor sabe mucho más que yo y opina otra cosa. Simplemente me pareció todo un circo muy mediático, creo que Estados Unidos sabe cómo venderte lo que sea, son unos reyes del marketing, por así decirlo, y bueno, creo que lo hicieron con esta pelea y fue medio que le vi un poco irreal todo, un circo, un circo mediático que genera y mueve mucho dinero y bueno, y de lo que sabemos nosotros, también deben haber cosas por ahí atrás que uno no sabe, pero, qué sé yo, por ahí no ponerse ni del lado de uno ni del lado de otro, por ahí los argentinos tenemos eso de que somos muy pasionales y somos River o Boca o Central o Ñuvel por ahí decir que son distintos estilos de pelea, qué sé yo, en este caso se peleó con las reglas de una disciplina y no con las reglas de la otra disciplina, habría que ver, por ahí a lo mejor organizar algo más igualitario como para que tenga un poquito más de realismo, pero bueno, por lo menos hay algo en la tele distinto para mirar, así que bueno, también me gusta mirarlo, no te voy a decir que no. Yo creo que si hablamos de reglas, o sea, en todas las artes marciales, en la parte deportiva, no tiene nada que ver con lo que es en la parte tradicional, nada, ¿sí? Porque por eso mismo hablamos de las reglas, porque en la parte deportiva existen reglas, como en el boxeo no se pueden dar golpes bajos, en taekwondo tampoco, no se puede pegar a las piernas, ni a la espalda, ni en la nuca, bueno, eso se respeta también en taekwondo, creo que en karate también, si bien valen algunas barridas, qué sé yo, por ahí lo más nuevo que es el MMA, es en donde se permiten más cosas, pero sigue habiendo reglas también. ¿Qué se trata de hacer con todas estas disciplinas? Es ir mejorando ese reglamento. ¿Y acorde a qué? A veces acorde un poquito a lo que la gente en general pide, y a veces acorde para cuidar también al competidor. Pero, si vos me decís cuál tiene el mejor reglamento, o cuál es la más adecuada o apta para practicar, eso va un poquito con la persona, ¿sí? Con cada uno. Te tiene que atrapar, te tiene que gustar o interesar por algo, y bueno, yo siempre digo que hay que probar, no hay que decir, no, yo eso no hago porque a mí me gusta, y si por ahí no probaste, no sabés, yo siempre los invito a que por ahí tomen una clase, y no me ofendo si alguien me dice, no, mira, no es lo mío, qué sé yo, a lo mejor a esa persona le gustaba el arte marcial, pero le gustaba el jiu-jitsu, o le gustaba el karate, o le gustaba king boxing, muatai, que ahora también hay un poquito de eso dando vuelta, así que hay que probar y decidirse por alguna, ¿sí? Así que, bueno, no sé. I was ready, all trashed down to the moon, heading for a night on the town. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cumpleaños, agasajos empresariales, juegos para niños. Mr. Hook para disfrutar con amigos del bowling y algo más. Mr. Hook. Santa Fe 71. Venado Tuerto. Si de seguridad se trata, Matafuegos Peruca es la solución para vos y tu familia. Matafuegos Peruca. Años de experiencia avalan nuestro prestigio. Matafuegos Peruca. Protección contra incendios. Equipos marca Georgia con certificación IRAM. Matafuegos Peruca. Número 1 en Venado Tuerto y la región. Iturraspe 555. Teléfono 423-104. El compromiso de la Cooperativa de Obras Sanitarias con la salud pública es nuestra principal prioridad. La planta de agua potable asegura el abastecimiento constante, ampliando su capacidad técnica y productiva. Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Avanzando con la ciudad. Distribuidora Don Pedro. Multimarcas de alimentos para mascotas. Pedigris, sabrositos, doggy, iron pet, proplan, eucanuba, royal canning, tiernito, bacán, raza, nuquitos, chumbalet, super pet, whiskas, nine lies, gati. Productos para miletas, nataclor, semillas, florenza, accesorios para mascotas, jaulas nacionales e importadas para pájaros. Insumos para aves. Distribuidora Don Pedro. Puirredón 1849. Teléfono 424-441-423-332. 0800-888-0154. Santa Fe 958. Teléfono 422-525-Venado Tuerto. Lisandro Enrico, Senador Provincial, Departamento General López. Te voy a decir lo mismo que te dije de la pelea que me preguntaste anteriormente. Sin intención de ofender a nadie, me parece que se generó también un poco de todo esto por lo mediático. Creo que está un poquito de moda, está impuesto como una moda. Creo que como sociedad mundial, por así decirlo, estamos agresivos. Y bueno, nos gusta un poco eso, la cosa de que no haya tantas reglas y de que no estoy muy de acuerdo. Tengo amigos y compañeros que entrenan un poquito esa parte. No estoy en contra, por ahí no estoy muy de acuerdo, simplemente distintas opiniones. Pero bueno, hay que ver desde dónde se lo mire, ¿no? Desde la parte educativa no estoy en nada de acuerdo. Pero de la parte por ahí deportiva o competitiva, y bueno, si hay un reglamento y vos cumplís con el reglamento que está establecido por la federación que lo maneja, yo creo que no hay ningún problema. Se hace cuando la competencia es en equipos. O sea, los seleccionados son equipos de 6, son 5 titulares y un suplente, tanto en combate como en formas. Y bueno, los distintos países tienen sus diferentes equipos. Generalmente los seleccionados se hacen convocatorias. Más acá en Argentina, que hay muchos practicantes, se hacen distintas convocatorias en donde se van clasificando a los integrantes del equipo. Pasan por distintos filtros y bueno, hasta llegar a los últimos 6 competidores que van a ser los que van a representar al país en cualquier evento, ya sea Panamericano, Copa América, Copa del Mundo, Mundial. Y ahí sí, el coach, por así decirlo, tiene que ser un estratega y bueno, tiene 5 puntos en juego, en donde puede tener un competidor pesado, uno medio, uno liviano, generalmente estos apuntan a 2 o 3 pesados y algunos medio liviano. Y bueno, ahí sí te puede tocar, depende de la estrategia del coach, y depende del sorteo quién saque primero su luchador, te puede tocar pelear con alguien que te doblegue en peso, que sea un poco más pesado, que sea más liviano o que tenga la mitad de tu peso. Eso va a depender de cómo se vaya dando el juego estratégico en esa pelea. Así que ahí sí se puede dar diferencia de peso, de distancia, hasta de edad, porque permiten integrar el equipo a chicos juveniles de 17 años, 16, 17 años, y a personas mayores de 35. Así que se puede dar lo que es equipo. Pero en lo que es individual no, está bien establecido los pesos y las categorías, así que ahí no se mezclaría. Se tiene que dar algo que por ahí, para que la gente lo entienda de una manera simple, tiene que haber una química entre el deportista y el entrenador. Que generalmente el entrenador es un deportista que por ahí no está compitiendo o ya lo dejó de lado a la parte competitiva. Pero más que nada se tiene que dar eso, tiene que haber una muy buena relación entre ambos para poder entenderse. Y bueno, hay mejores y hay peores, como en todo, ¿no? Pero yo creo que es eso, un poquito la química o la relación que se debe entre las dos personas y después si el competidor hace las cosas bien y el resultado no es el que se logró, pero siguió las ideas y todo lo que le dijo y la estrategia que le dijo su entrenador. Bueno, por ahí habrá que modificar algunas cosas, pero puede haber sido mejor la estrategia del otro entrenador, del oponente. Pero para mí es eso, que se dé un poco la química entre las dos personas y si es una persona que ha tenido experiencia previa, mejor. Así que si vos me decís si es importante, sí, casi en un 50% es muy importante la persona que tengas en tu esquina cuando disputas una competencia. Así que sí es importante. Mirá, yo creo que los sueños que tenía los he cumplido bastante, por así decirlo. Soy un agradecido. Si bien por ahí escucho mucha gente diariamente que se queja de todo porque estamos mal, porque no nos alcanza para llegar a fin de mes, que la carne, que el pan, que todo aumenta. Yo por ahí no quiero hablar mucho porque discordino, pero la verdad que soy un agradecido de las cosas que me han tocado vivir y bueno, como meta, como desafío, disputar el Mundial 2018, que es acá en Argentina, ya en la categoría de Senior, porque ya tengo 35 y voy a tener 36, pero bueno, una nueva etapa. Mis alumnos están empezando también a afrontar esos desafíos internacionalmente, así que esperando que a ellos les vaya más que bien, poder disfrutar de sus logros en conjunto y bueno, seguiremos entrenando y preparándonos y como siempre también apostando mucho a la escuela, a la parte educativa. Estamos tratando de mejorar, de capacitarnos. Casualmente, la semana pasada estuvimos en el primer congreso internacional de Paralímpico de Deporte Adaptado en Córdoba. Fueron tres días de muchas capacitaciones. Fue una experiencia muy linda y bueno, pensamos también encarar ese proyecto con mi compañera, instructora también de la escuela, con muchas ganas. Y esa es la intención, transmitir y generar un poquito de principios y valores que hoy están un poco perdidos y bueno, ayudar a esa persona que pueda encargar la vida de otra manera y que pueda también transmitírselo a su entorno, ¿sí? Así que eso sería un poquito a lo que uno apunta. Sí, el tenis. El tenis me gusta mucho. En un momento seguía básquet, pero bueno, ahora estoy medio alejado de lo que es básquet, pero siempre el tenis me gustó mucho. Yo, rugby, el rugby también, que era que me gustaba también cómo jugaban estas chicas, cómo juegan, ¿no? Porque la verdad que la rompen las leonas, la ha sido desde que todavía no eran muy famosas, siempre me gustaba mirar cómo jugaban, ¿no? La habilidad para poder desplazarse en el campo de juego con el palo ese y con la pelota tan chiquita siempre me llamó la atención y bueno, son distintas disciplinas que a uno le gusta ver y disfrutar y más cuando la gente que lo está practicando lo hace con mucha pasión y con mucha profesionalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestras redes de agua se expanden día a día, llevando calidad de vida a la población. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado Tuerto, avanzando con la ciudad. Cooperativa de Obras Sanitarias de Venado, presenta con la ciudad de Obras Sanitarias de Venado Tuerto. Lisandro Enrico, Senador Provincial, Departamento General López. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Coria también, la verdad que han sido personalidades que han demostrado que se puede, que con garras se puede, que a pesar de una lesión, que a pesar de muchos problemas por ahí personales, bueno, han dejado de lado y han encarado y se han animado a ser distintos, ¿no? Así que bueno, la verdad que... Hay muchos que han sido referentes, que sé yo, yo por ahí como referente lo tengo a mi instructor, que si bien deportivamente logros internacionales ha tenido solo en Copa del Mundo en Uruguay en 2008, que me acompañó, anduvo muy bien, fue subcampeón mundial en su categoría. Así que, pero referente como persona, como instructor, con los valores y los principios. Por eso te hablaba hoy de que por ahí, si bien la parte deportiva me gusta, me encanta, es muy linda también la parte educativa que tiene, por la transmisión de principios y valores que estamos dejando un poco de lado. Así que bueno, por ahí un referente es mi instructor y bueno, y hay otras personalidades en lo deportivo que también por ahí me gustan, pero no soy fanático. ¿Qué pregunta, no? Yo creo que en ciertas cuestiones sí, tienen que involucrarse porque si no, no se puede hacer nada. Vos podés tener una muy buena idea, pero si la persona que tiene que dar el sí para que esa idea, ese proyecto se pueda llevar a cabo, o por ahí tenés que tener algún contacto con un cargo político o tenés que estar en algún puesto. Y bueno, creo que en ese caso es necesario para poder, desde ese punto o con ese medio, poder ayudar y transmitirlo a más personas o en una medida mayor. Soy simpatizante de Boca, no soy fanático, pero soy simpatizante. Me gustaba mirar mucho los partidos antes, ahora estoy un poco más alejado. Por ahí no me gustan un poquito las cuestiones de, no sé, de la pelea, de que se peleen los jugadores entre sí, por ahí los del mismo equipo, qué sé yo, ciertos comentarios que deberían quedar en otro lado, ¿no? Por ahí se le da más importancia a eso que al juego. Me gustaba un poco más antes, me gusta un poco menos ahora por esas cuestiones que te digo. Dejé de jugar cuando era chico porque no me gustaba lo que era el folclore de los padres insultando a sus hijos porque no habían corrido una pelota, porque no habían hecho un gol en el partido. Y bueno, eso es como que me marcó un poquito de decir, yo no quiero que me pase esto. Creo que fue eso, sí me gusta jugar un picado con amigos, me encanta, no tengo problema, lo disfruto mucho. Y si no es por nada, mejor, porque entonces es como que ninguno se pelea. He visto pelearse mejores amigos por un partido y la verdad que no me simpatiza eso. Pero el juego sí, el juego sí me gusta, no me simpatiza esas cosas que por ahí se generan. Pero si juega a Argentina, obviamente que los guíos. Sí, mirá, se está trabajando, la federación está trabajando y bueno, ha dado muestras de que lo está haciendo. Uno por ahí se queja y se queja, pero bueno, tiene que ver por ahí resultados para decir, ah bueno, yo me quejaba pero se estaba haciendo algo. Hoy día se logró que el taekwondo se reconozca como deporte, en el país se logró eso. Primero se fue el año pasado, no sé si vos lo viste por ahí, que cortaron frente al Congreso. Bueno, yo tenía que estar por cuestiones de que no tenía quien me cubra las clases y dinero y qué sé yo, yo no pude estar presente, pero estábamos convocados todos del taekwondo y TF para ir a encarar esa manifestación, para poder aprobar esta ley que por suerte se dio. Así que bueno, hoy puedo decir que está reconocido como deporte y nosotros no estamos en las Olimpiadas, porque el taekwondo que está en WTF y es un taekwondo que lo generó el gobierno de Corea del Norte al echar, por así decirlo, al creador de taekwondo de Corea por querer compartir el arte con todo el mundo y bueno, entonces ellos al quedarse sin su creador, que se exilió en Canadá y de ahí introdujo el taekwondo en los distintos lugares del mundo, ellos se quedan sin su creador, crean este taekwondo WTF y bueno, enseguida fueron más rápidos, lo metieron en el comité olímpico y es por eso que nosotros hoy no podemos estar porque el nombre es el mismo, es taekwondo, pero es totalmente distinto. Y ahora se va a encarar eso, creo que se tiene que formar una confederación sudamericana, primero, que se está trabajando para lograrlo y yo creo que se va a hacer porque hay en muchos países, no solo los países limítrofes sino también Estados Unidos, Canadá, Venezuela, que está un poco complicado ahora con su política, Cuba, bueno, distintos países como para poder crear esa confederación y bueno, que nuestro arte, yo quizás ya no lo voy a poder vivir como competidor, pero sí como entrenador, pueda estar en una olimpiada que es lo único que nos falta así como deportista. Y lo que vos me preguntabas de renumeración, yo creo que al estar reconocido como deporte, al practicarse cada día un poquito más, eso va a ir aumentando, se va a ir reconociendo al profesional, porque yo creo que toda actividad, todo profesor, todo educador, tiene derecho a ser renumerado como corresponde, porque es su trabajo y invierte mucho tiempo y más si lo hace con pasión. Bueno, como algún mensaje o como decir algo para cerrar esta linda nota que tuve el agrado de que me hagas, agradecer, agradecer a la gente que confía, a los familiares, a los alumnos, por ahí hay gente que no se entera, por ahí hay gente que sí o que agradece después o que felicita después, bueno, a toda esa gente que nos ha apoyado de tan cerca, a las instituciones que nos han apoyado, a todos, los medios la verdad se han portado, los medios locales se han portado muy bien, tanto radio, tele, prensa gráfica, todos se han portado muy bien, así que no tengo ninguna queja para vos, para tus colegas, la verdad que muy agradecido, y bueno, que se animen los jóvenes a afrontar un desafío, a tener ideas, a poner en marcha esas ideas, a capacitarse, por ahí tenemos miedo a la capacitación porque, y, pero nos genera una responsabilidad si nos capacitamos, no, anímense, rompamos un poco esa estructura, ese adoctrinamiento social que nos tiene por ahí encerrados y miedosos y no nos deja afrontar nuevos desafíos para crecer uno y a veces también poder ayudar a crecer a un entorno. Así que bueno, muchísimas gracias. Y concluimos de esta forma un nuevo programa del personaje, espero que lo hayan disfrutado, la semana próxima tendremos más personalidades destacadas, muchas gracias, buenas noches. No es momento para ser cobarde, ¡Gracias!